bienvenidos al jardín de nurgle y ya hoy para finalizar la jornada del jardín de nurgle de esta semana santa pues por último vamos a jugar rubén y yo una escaramucita vale veis que son pocas miniaturas pero porque hemos decidido pues jugar hoy con cosas diferentes sabe qué tal entonces pues bueno para empezar nos ha tocado pues este despliegue otra vez y nos ha tocado el premio vale que es lo que consiste es en este objetivo y la miniatura que lo coja es como que se lo puede llevar con él mismo vale y tiene que aguantar las cinco rondas de batalla vale con él si yo por ejemplo consigo si él cogiera el objetivo y yo consigo matar a la miniatura que lleva el objetivo esa miniatura moriría y el objetivo caería a una pulgada de la miniatura que lo ha matado vale y yo lo podría recoger por ejemplo en este caso después en el siguiente turno y bueno vamos a empezar con las listas pues por un lado como estáis viendo estamos jugando a 100 puntos vale de los antiguos antiguos y lleva pues cuatro guerreros del caos vale con arma de mano y escudo de fence y habilitó el maldito así o sea que yo por mi lado os llevo un señor del caos de nurble vale que es el antiguo tengo el moderno y llevo dos cuatro y seis demonios vale de de nurble o sea que esto esto son las listas y la partida que hay que echar o sea que una escaramuza con pocas miniaturas en este caso puesto que son más caras en puntos y vamos a jugar a 100 puntos de los antiguos por eso para meter alguna más porque al principio no salían dos o tres miniaturas a cada uno por eso entonces pues bueno ya hemos desplegado realmente o sea que ya hemos ya hemos puesto el despliegue también y nada y empieza rubén puesto que él ha terminado antes de desplegar él lleva cinco miniaturas y yo llevo siete o sea que pues nada dale mano luego a ver a 24 pulgadas por la magia de éste no llevo a nadie 24 pulgadas de éste no llevo a nadie no ahora mismo no la magia así bueno si puedes tirar el proyectil mágico ya pero el escudo no a ver lo de cosechar es para quitarme a mí magias yo no llevo ningún mago entonces lo único pero tú si puedes tirar magias puedes tirar el escudo místico que es para repetir los unos sí o el proyectil mágico que haces una herida mortal sí y si te sale diez o más haces un dado de tres heridas mortales sabes pero es a 18 pulgadas tú por ejemplo si ahora quieres puedes tirarle alguno de tu de los tuyos el escudo para que repita los unos al al salvar vale pues se lo voy a tirar a éste mismo vale y a cuánto entra esto el escudo es a seis es los dados del concuest como no en 5 6 7 vale pues ese tendría tendría para repetir los unos a la hora de salvar este de aquí nada vale pues ahora se van a mover todo mueven 5 no si los guerreros del caos mueven 5 a ver cuando termine de tal a esto a todos estos les tengo que poner las peanas también vale pues termina el primer turno de rubén pues nada yo me voy a mover con los demonios los demonios salen aquí también en el mismo libro o sea que voy a mirar cuánto mueven creo que mueven 5 vale este para que lo sepa vale tiene la habilidad de mando regalo del abuelo si esta miniatura usa estabilidad elige una unidad a 21 pulgadas o menos esa unidad gana la habilidad de putrefacción de nurgle hasta el fin de la fase igual es la putrefacción de nurgle vale que se cura un dado de 3 heridas y tal generación putrida vale pero que no a ver dónde están los demonios por ahora que es lo que hay que buscar que no sé si salen aquí estamos usando el compendium antiguo para no tener que andar sacando todo el rollo en esta partida entonces a ver vale este tío se mueve 4 vale vale eso va a empezar y los demonios tío dónde están los los demonios no movían 6 o algo así el otro día los están moviendo yo creo que mueven 5 creo el otro día uno los usaste en la partida grande creo que está moviendo un huevo me acuerdo creo que estos mueven 5 pero fíjate es verdad no aquí no salen porque estos de mortales anda con o sea que ahora sí creo que mueven 5 los demonios si mueven 5 y este mueve 4 pues nada pero tú no tienes para tirar magia ni nada de eso no este tiene una habilidad de mando solamente a 21 pulgadas vale vale con este voy a correr vale vale 11 pulgadas se viene para corriendo este se viene aquí y ahora con estos dos voy a correr vale primero con este 5 y 5 10 déjalo un pelín detrás de eso ya está y el siguiente 8 8 8 vale y el señor y el señor del caos también va a correr 6 y 10 perdón 10 perdón 10 perdón como de 4 pues 10 pulgadas que se pondría aquí y ya está o sea que ya no hay más tutia ya hemos terminado el primer turno vamos a poner aquí lo del segundo turno vamos a ver quién empieza 5 5 y 4 pues empiezas tú el segundo turno tomo tico pues ala segundo turno para Fence a ver le voy a tirar como era tú ten en cuenta que este ahora ya como es tu turno este ya ha perdido lo de antes si este ya ha perdido todo claro vale esto no se lo puede tirar el mismo no a repetir los unos creo que no eso eso creo que no creo que esas cosas no se pueden hacer en un sitio eso fíjate pues eso es muy buena pregunta lo tengo que mirar porque como siempre tiramos las cosas a los demás y nunca las tiramos a tenía pensado tirárselo a sí mismo pero aquí no sabía no sé si se puede se lo tira a otro hay más pillado fíjate mira donde se la arregla esto es lo de la magia es para robarle la magia a ese no sí claro pero lo que te digo puedes tirar el proyectil mágico o el escudo místico y además village creo que puede tirar dos magias incluso sí puede lanzar dos hechizos diferentes por eso pues fíjate puedes tirar las dos pues mira a ver llegan a 18 vale a ver esa se la voy a tirar a este otra vez la misma el escudo no? sí a 6 es y entra justo a 6 es y la otra que es a 24 no la de la del este no? la de pero que si esa no te va a servir si a mí no me vas a quitar magias no pero digo para aprender su magia no? si que yo no tengo magia ah vale que tú no tienes magia entonces la otra es la de la del proyectil mágico que esa entra a 5 y a 18 pulgadas mira a ver a quién llegaría si verdad porque encima se usaba bueno llegaría estos dos nada más se los voy a tirar a este que es el que más habla de esta vale entonces sería es a 5 es una herida mortal 6 y 4 10 entonces haces un dado de 3 heridas mortales vale vale a ver cuántas pues harías 2 heridas mortales yo tiraría asquerosamente resistente vale vale a 5 pues nada salvaría una pero una osea que uno muerto vale ala ya ha muerto el primer demonio pues nada eso lo ha terminado esa parte y a ver a ver a ver a ver a ver este va a correr vale este de aquí 8 5 y 3 8 a ver 8 que se va justo si ya te pones ahí en el objetivo si ya te pones ahí en el objetivo con este voy a correr también con el otro si con su amigo que se va a 10 10 10 que se pone voy a poner hasta aquí más o menos con este voy a correr ya con el que realmente lo cogerías es con este que es el primero que ha llegado si si el que lo tiene es este ahora si si lo se este solo lo he puesto para correr voy a correr con este también 6 y 5 o 11 eso 11 voy a poner aquí con el otro si porque es mas o menos si lo pongo aquí y este también va a correr otras 11 otra macho los dados del concuer ya no vas a jugar más con los dados del concuer este se va a poner aquí también vale y este vamos a verlo este se va a mover normal de momento vale 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 pues yo tiraría braveri vale tiene braveri 9 bueno si claro no tendría que tirar vale pues a ver mi segundo turno a ver como lo hago tío vale este demonio se va a venir aquí este aquí este aquí a ver porque lo de la habilidad de mando o sea lo de putrefacción ahí no te sale en ellos tío o si no si lo del señor del putrefacción sale antes de mover que lo he hecho mal vale se lo tiraría a uno que vale y ganaría putrefacción de nube vale bueno este día de contagio porque el robo el alma de la víctima vale tira un dado por cada unidad a tres pulgadas o menos de alguna miniatura con estabilidad 6 esa unidad sufre un dado de tres heridas mortales bueno bueno pues vamos a poner que se le tiraba a este vale porque se me ha pasado vale vale entonces cualquier unidad a tres pulgadas en este caso cualquier muñeco a tres pulgadas yo tiraría un dado vale y si sale un 6 es una herida o sea un dado de tres heridas mortales vale y ya está o sea que bueno ya está a ver pues ahora con este aquí este yo creo que está ya a distancia aquí el general que mueve 4 lo vamos a poner aquí y y este ahí y ya está es que no me queda otra pues nada pues cargas vale eh dos daditos voy a cargar con este primero a ver a ver si me va a llegar con la nariz está a diez vale vale lo voy a intentar a ver si llega a bitch si llega uy casi pensé que se ha besado vale con este ahí llega 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 con este voy a cargar aquí al medio a ver donde 4, 5, 6 también llegaría con el general voy a cargar aquí vale 4 y 6, 10 también llegas y con estos dos pues ahí va el primero uno y después el otro 4 o 5 no se yo eh no se que le llega tío de sobra si bueno estas 4 con este ahí y con el otro 5 también llegas pues el único que ha fallado ha sido este este vale pues combates vale es que me interesa primero pegarte con el general pero vamos osea a ver el general creo que hace filo de putrefacciones o eso cuando se tira a ver esto es lo que ves no no lo se a ver ah vale sería mi fase de héroe si vale cuando mi próxima fase de héroe si este sigue vivo que es el que lo tiene si tiraría un dado osea un dado y si saliera un 6 haría un dado de 3 heridas vale vale sería mi fase de héroe guay entonces vale os voy a pegar primero con el señor del caos que son 3 ataques a 3 estreses red menos 1 daño un dado de 3 vale vale a que pega bueno claro solo estas con ese con este a este si a 3 es todo a 3 es 1 red menos 1 red menos 1 a 5 a 5 nada un dado de 3 pues una herida pues una herida ni siquiera muere vamos a ponerle aquí la herida a este vale pues nada te toca pegar a ti vale a ver a ver voy a pegar voy a pegar bueno en verdad me da un poco igual voy a pegar con este Aston 2 bueno a solo es a 1 al que está delante al que está delante a este si a ese que está enfrente vale no a este mejor al del lado vale pues dos ataques a 3 es 4 a 3 es entran los 2 a 4 y entran los 2 vale red menos 1 daño 1 no va sin red si verdad cierto cierto a 5 salvo 1 a 5 por lo de asterosamente resistente nada muerto pues nada este ha caído vale pues te toca a ti eh pues nada te voy a pegar con con este vale un ataque a 4 entran a 3 es nada pegas tu ahora vale pues te voy a pegar con este a este vale dos ataques a 4 uy a 13 perdón a 3 es a 4 es ahora nada nada vale pues a mi me queda pegar con estos dos solamente si te quedan pegar con esos dos todavía vale con este ya has pegado te falta pegar con este ajá pues te voy a pegar como le queda una herida te voy a pegar con este a ver si hay suerte aaaah nada nada no porque va a 4 o 3 es vale te pego ya solo con el que te queda al general o al demonio general como salva hermano a 4 a 4 pero tiene 7 heridas tiene 7 heridas claro no le voy a hacer ni cosquillas o sea que te voy a tirar te voy a pegar a ese al demonio no? vale al demonio a 3 es uuuh 2 1 pues a mi yo voy a pegar ya con el demonio que me queda a mi aquí vale vale lo mismo a 4 nada pues nada ya ha terminado el el turno 2 vale pues ya hemos terminado el segundo turno vamos a empezar el tercero a ver quien empieza el tercero con un 4 y yo un 3 pues nada empieza Fence con el tercero voy a retirar no tiro Bravery porque total vale pues nada tercer turno de Fence voy a tirarle lo de esto a las 18 pulgadas era a este vale lo de esto que repita los unos los unos al salvar si entra 6 es entra vale y ahora lo otro que es a 24 no a 18 lo de 24 ahora mismo no te sirve de nada estoy todo rato liado con eso se lo voy a tirar a este vale al general este lo del proyectil mágico si vale como entraba eso a 5 a 5 justo pues una herida mortal porque no este no tiene salvación de nada vale vale pues una herida mortal que se ha comido mi general por el proyectil mágico y nada eh a no ser de que te quieras acercar con village o te quieras mover con el que lleva el tesoro algún sitio a ver me voy a destrabar con todos voy a correr con todos para atrás a ver y voy a intentar si a ver eh que te piso no se ha contestado a ver que este es el más lejano a 14 si esta a 14 si bueno van a correr todos para atrás vamos a ver este primero el que lleva el tesoro el tesoro ahí corre 5 y 5 10 aquí ahí ahí el tesorito para ahí ahí vaya este también ahora este no si ese de ahí vale 9 9 ahí ahora este de aquí el otro que esta con una herida otro 10 joder macho le dejo aquí con este pues más o menos yo creo que es el sí vale la herida que tiene aquí tiene él y y el que te queda ahí joder macho joder macho no tiréis más con los dados del conquest esto lo voy a coger manía eh son los dados que solamente usamos para las escaramuzas realmente y joder joder vale pues eso es lo que y ya lo que vayas a hacer con village y este va a cargar aquí no va a cargar ahí ah que va a cargar village si a ver que pasa aquí ha pasado ah digo que no veía yo esto muy claro ahí es que a ver porque no lo enfoca enfoca abajo un poco está más cerca tío a ver no sé a cuánto estoy la verdad estoy a 5 me voy a poner a 3 pues si no te cae mejor ahí aquí estaría a 3 yo creo si estoy a 3 ahí que le había subido la luminosidad para que se viera un poco más claro pero al hacerle eso si yo lo acerco pierde el enfoque anda coño no me había dado cuenta yo de eso vale y voy a cargar con village ahí a dónde al pavo esta a mi general si y llega de sobra vamos osea metes a tu general ahí claro contra los demonios y contra bueno vale vale pues nada pues pegas tu primero en todo caso vale a ver como pega el village este no lo acuerdo tiene ahí unos cuantos ataques eh este no no si village vale a ver 3 ataques el primero voy a acercar esto 3 ataques a 3s 4s a 3s entran 2 a 4s entra 1 re-1 re-1 pues a 5s pues una herida más no es daño 1 eh daño 1 si pues otra herida más ya tiene 2 hostia te he hecho 2 a ah no te he hecho 3 3 vale vale ahora 3 ataques otra vez a 4s a 4s a 4s a 4s entra 1 a 3s no entra vale y ahora el de arriba que hace un ataque a 5s 4s 5s no entra pues ya está vale pues te va a pegar mi general vale 3 ataques a 3s 3s re-1 daño un dado de 3 vale vale a 3s 2 a 3s 2 red-1 este como salva a 4s pues a 5s a 5s salvas 1 pues un dado de 3 heridas pues una herida vaya tela una herida vale eh yo no se si este al estar así yo es que creo que aquí no se lleva algo del agrupamiento vale entonces tiralo para ti y ya está vale pues ese ha sido tu tercer turno si y no me toca a mi vale estoy en mi fase de héroe como este tiene lo de la putrefacción esa de antes si que es a cualquier unidad si a cualquiera de las 3 pulgadas si sería bilix un dado de 3 pues dos heridas más 2 pero no tiene salvación contra heridas mortales ni nada eh si creo que si tenía no lo hemos visto antes creo que a 5s si el caos cada vez que le consiga disipar un hechizo no y magia no no pone nada no a pesar que pues le quedan dos heridas le quedan dos heridas vale pues nada vamos con los demonios para adelante aquí y aquí no quedaría nada no tengo que correr tendría que correr bueno voy a tirar eh lo de la putrefacción esta vez a este si vale como es una habilidad de mando vale entra directamente eh este sería el que haría el dado de 3 si para la siguiente fase de heroemia entonces con este voy a correr vale vale que si corro a cuanto estoy macho a ver estoy a 10 pulgadas mueve en 5 me quedaría 5 yo no correría no 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 este lo mismo corre pero este si este va a tener que correr este si corre vale vale 5 5 10 espérate voy a poner aquí vale vale pues cargas vale voy a intentar primero con este si a ver tengo que medir este es a 5 este es a 5 este está un poco más lejos este está a 6 vale voy a tirar primero por el que está a 6 vale pues no llega y ya los otros dos que están a 5 uno si llega uno si llega y el otro también llega ya es justo pero yo si es justisimo vale pues han quedado dos ahí en el tintero pues nada pero bueno este era el que llevaba lo de la putrefacción de este si pues nada empiezo pegando yo que tengo que pegar al general que me lo tengo que quitar del medio porque si no es que ahí para mi que has cometido un error sabes lo que no me he acordado de este lo que he querido hacer es trabarte ahí sabes dejarte ahí un rato claro pero es que este mete unas toñas que flipas que tiene dos heridas más que lo otro entonces vale pues a 13 vale pues a 13 ala oh venga ya está no me lo creo no me lo puedo creer los dados del conquist a ver voy a pegar con este que tiene una herida al otro vale a 13 entra uno entra los dos jajajaja a cuatros no entra vale pues entonces yo te voy a pegar con el demonio este a ver si lo mato vale a cuatros no venga ya vale eh con el otro que es el único que tengo a cuatros a treces perdón entra uno a cuatros no entra y a mi me queda este otro que pegaría ahí no pero que es este turno tío de mierda que desastre de verdad báratela tío vale pues ya hemos pasado al tercer turno vamos a ver quien empieza el cuarto turno a ver cuarto turno yo menos mal por fin empiezo yo uno vale mi fase de héroe pues haría lo de los filos del notas este si sabes que es un dado de tres es a una miniatura tres pulgadas o bueno se lo tiro si sabes y se lo tiro a ese un dado de piedes una herida más una herida por llevar el escudo tienes contra heridas mortales a cinco si verdad entonces vale las salvaciones mortales las tiene este no ese sabes las salvaciones mortales a cinco no las tienen todos no pero digo que las tienen todos pero me refiero que este no no pero ya pero que antes como te he dicho que las tenía ese que eran estos no son esos por eso y todavía sigo teniendo lo del uno no con ese que es lo que le he tirado antes para si me salía un uno a si pero es contra heridas ah heridas normales vale pues a cinco venga ya tienes la salva es que vaya vale pues nada lo voy a mover lo suficiente para quedar unas tres pulgadas de él y con este lo mismo y ya está y nada cargas vale con ese ahí al del tesoro con el otro si llega ese bueno ese no llega ninguna carga todavía ese nada este es el vago te voy a pegar con el general a tres estreses joder ha ingrado madre mía tío r-1 a 5 nada es un dado de tres heridas mortales tres heridas mortales pues muere general lo he quitado del medio ahora te toca a ti me toca a mi vale y yo con que he pegado ya tu no has pegado con nada todavía no he pegado con nada tendrías que pegar con esposa ah vale y voy a intentar pegar con este ahí vale a tres estres uno a cuatros entra vale eeeh es un rehén a 5-5 nada y nada otro demonio que cae ala te toca a ti te toca a ti te voy a pegar con este ahí vale a cuatro nada vale te pego yo con este aquí ¿A cuánto? ¿A treses? Perdón Lo mismo A cuatro A treses Entra A cuatro Uy Una herida Una herida, vale Y ya solo me queda pegar con uno a mí Creo Has pegado con este que has matado a este Aquí que has fallado Y aquí que... Ah, entonces ya está Vale, pero empiezas tú ahora Tu cuarto, tú Sí Qué mal Para los demonios Qué mal se ve la cosa Vale, este ha perdido ahora O sea que este ya Le quitamos Yo sí, te mata al general Pero... Lo que voy a hacer es destrabarme otra vez Y voy a correr A ver, primero voy a hacerlo con este O antes Que corre A seis Se va a seis pulgaditas para atrás Este igual Buah, buah Este... Este ya se pone aquí Si viene con su herida Este igual Siete Se viene con su herida Y... Este va a hacer lo mismo El otro Este se va, vamos A Getafe si quiere Va el partido y luego vuelve Vale, pues ya está Pues ya está No hay combates ni nada Pues nada Quinto y último turno Y me parece a mí que los demonios Al final no vamos a conseguir Yo un cinco Bueno, bueno La que lío siempre con los putos dados Pues nada Empiezo yo Tres A ver Primero un buen pie A ver, claro Del cojón pues Bueno, ¿qué haces? Estás desmontando todo el tinglao No, porque se había desmontado ya Cuando le he tocado sin querer Vaya tela Bueno, pues nada Ahora que... La que lío Es que son exageradas las que lío Pues nada Yo sigo aquí metiéndote presión como pueda Y ya está Pero vamos Que la cosa está complicada ya Este se lo es el quinto turno ya Sí, este ya se lo es Joder, pues sí que ha llegado rápido la partida Si no va a hacer falta ni jugar Vamos, te voy a cargar Por si acaso lo mato a alguno Pero ya quitarte el objetivo No te lo voy a quitar Eso está claro ¿Sabes? Pues le tengo que hacer dos heridas Perdón, chavales La que he liado aquí Y de querer le he dado Con este Que no llega Si llega, lo creo Están ahí, ahí Yo creo, hermano No llega Ah, pues sí, mira Ya te lo he dicho, tío Hostia, qué suerte Con este otro Este sí que llega Este llega un poco más justo Pero llega Y con este Y con este pues aquí está Ese que es el vago Hombre, ha llegado El vago se llega ahora Y ya está Pues sería pegarte Voy a intentarlo con este Vale A cuatro Nada Pegas tú A tres Pego con el del medio Con este de ahí Sí A tres Vale, pues te voy a pegar yo con el otro Vale Bueno, si es que me va a dar igual Porque como mucho te voy a cascar una herida O sea que Voy a ver si me cargo al que Este de aquí No, este ya ha pegado Este ha fallado Este es el que lleva Este es el que tiene No, pero el que tiene una herida es este Ah, vale, vale, vale No he dicho nada Entra A cuatro A tres Sin rem Pues nada A cuatro Salva Salva Nada Y ahora te voy a pegar Y con quien he pegado Yo con este Con este de aquí He pegado me parece No, has pegado con este Con este O sea no, has pegado con este Te queda este y ese Ese A mí me queda el último Vale, pues pego con este Que es el que tiene una herida A cuatro A tres A tres A cuatro A cuatro Los dos Asquerosamente O sea Cinco Normales Salvas uno Y asquerosamente resistente Nada Era este, ¿no? Sí Pues nada Y me queda a mí pegar Con el último Que es el de allí A cuatro Nada Y ya pega tú Y ya se termina Porque ya no A tres Entra uno nada más A cuatro No entra nada Pues nada Ya está Porque ya al final Del quinto Turno ha empezado O sea, se ha empezado tú Que te ha sido para atrás Sí, claro Sí, sí Y ahí No, no Me he movido yo para atrás En el cuarto En el cuarto Es verdad Bueno, quedaría tu Tu quinto turno O sea, pero ya No hace falta ni jugarlo Porque ya no lo voy a quitar Por eso O sea, que Bueno Pues nada Victoria de Village Aunque Village haya muerto Victoria de Guerreros del Caos Con Village Porque han conseguido Mantener los cinco turnos El tesoro Y nada Y tú pues Al árbol castigado De la putrefacción ¿Sabes? O sea, que al final Me han quedado dos demonios Y el general Y a ti te han quedado Los cuatro guerreros del caos Dos tocados con una herida Cada uno Sí, pero con muchas Lo que me he salido muchas veces Y el general Y ya está O sea, que Pues nada Pues Una escalamucita rápida La verdad O sea, que Los demonios Contra guerreros del caos Así tan suelto Cuidadito con ello Y nada O sea, que No hay más que decir O sea, que Yo por mi parte Yo lo he visto bien O sea, has cogido el tesoro Te has ido replegando Para atrás A ver Mi intención A ver lo que te he dicho O sea, es Por lo menos he tenido la suerte Que no me lo han matado Sabes Sabes Más suerte que he tenido yo Porque Porque lo que quería Has aguantado un turno más Ahí Quería dejártelo trabado A ese, ¿sabes? Para que no llegara Si me liaras a hostia Con todo esto Realmente el que más daño Podía hacer era esto Por esto Por eso, ¿sabes? Y lo único que quería Dejarlo trabado A mí me da igual Este si moría o no ¿Sabes? Y he tenido esa suerte Y ya está Pues nada Así ha terminado La escaramuza De hoy Y de la última partida De las jornadas Pues nada Ya sabéis Como siempre Un like Si os ha gustado Si no estáis suscritos Suscribiros Y nada Cualquier cosa En la cajita de comentarios ¿Vale? Pues un saludo a todos Y nada Y que paséis un buen día Hasta luego